Este es el nuevo Toyota VZ4X, y es un poco como la Torre de Tokio, porque es un hito histórico para Toyota. Aunque no lo crean, este es su primer auto fabricado desde cero, de producción, que es un EV puro. Sí, llegaron un poco tarde a la fiesta de autos eléctricos, ¿no? Aunque Japón llegó tarde a la fiesta de estructura de hierro, con la Torre de Tokio. Estuvo basada en la Torre Eiffel que abrió por primera vez en 1889, mientras que la Torre de Tokio no abrió sino hasta 1958. Pero bueno, suficiente de la clase de historia. Repasaremos el exterior de este coche, les mostraré el interior, veré qué tan práctico es, y lo manejaré en la ciudad en una calle rural, y en la autopista. Y por supuesto, lo voy a lanzar, a ver qué tan rápido es de 0 a 100 km por hora, porque es un auto eléctrico y soy Matt Watson y están viendo CarWow. Empecemos este video al hablar del diseño de este VZ4X, así que tiene una ventana trasera muy inclinada. Este diseño de alerón muy interesante, y en el auto de serie el alerón es ligeramente más pequeño. Una barra de luz enorme, en general esta parte me gusta, lo que no me gusta tanto es esta parte de aquí. No sé por qué esto no está pintado cuando este es el modelo de gama alta. ¿Este es un difusor falso? Creo que sí, se ve mal. Fuera de eso, me gusta la parte trasera. A los costados, este tiene los de 18 pulgadas que son demasiado pequeños, pero no me gusta este plástico. Una vez más, hubiera preferido que estuviera pintado. También no me gustan los recortes en la tapa de carga, y hay bastante de eso. Y aquí, vean, tienes este... Se siente barato y anticuado. Es una pena porque de verdad me encanta el diseño del frente, vean. Este panel cromado, aquí, es muy bonito. Tiene una cara muy distintiva. En cuanto al precio, la gama del VZ4X empieza por debajo de las 42.000 libras. Aquí en el interior, el Toyota VZ4X tiene un aspecto muy interesante. Es futurista, y este volante, la forma en que es más bajo que los instrumentos, y eso se ve bien, pero para algunas personas era un poco molesto. Muy parecido al Peugeot con el volante pequeño, con los diales. Dependiendo de dónde te guste sentarte y tener el volante, el aro puede bloquear algunos diales. Está apenas bien para mí, me gusta este aspecto peculiar que tiene. Ahora, la calidad aquí es muy, muy buena. Me gusta. Uh, especialmente la tela ahí arriba. Los asientos son cómodos. El modelo de serie viene con la pantalla más chica, pero esta pantalla es muy impresionante. Sin embargo, si pongo este coche en reversa, la cámara de reversa y la de 360 grados son como la definición más baja que jamás había visto en mi vida. También no es tan tecnológico como podrías pensar. Mientras que tienes Apple CarPlay inalámbrico, no tienes Android Auto inalámbrico, lo tienes que conectar. Aunque para ser justo, prefiero Android Auto conectado que inalámbrico, porque es más fácil de desconectar tu teléfono en vez de tener que desconectar tu Bluetooth y Wi-Fi, solo lo conectas. Pero bueno, ese soy yo. Ahora, una cosa que me molesta de este coche específicamente es que muchas de las funciones son controladas por la pantalla y los botones en el volante. ¿Por qué no solo los controlas a través de los ajustes del coche? No puedes hacer casi nada con este infotenimiento excepto por navegación, música y cosas así. Pusieron todos los sistemas por aquí. Qué raro. Ya sé que es práctico cuando manejas, pero ajustas todo antes de que manejes. Pero bueno, la funcionalidad no está tan mal. Así que abajo de aquí, vamos, tenemos almacenamiento, unos portavasos ahí, un espacio para tu celular, una base inalámbrica, y es como transparente. No sé por qué hicieron eso, porque creo que tu celular debería estar fuera de vista porque te distrae. Ahí también está tu puerto de carga. Además, vean, tienes contenedores de puerta decentes y más espacio aquí abajo. Con un puerto de 12 voltios y otros dos puertos se carga, y otro espacio... ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, donde puedes guardar tu celular. Aunque el mío no, porque es de esos Galaxy Fold que son un poco grandes, cabrón, ¿sí? ¿Lo harás? Sí, sí, eso... eso no está tan bien. Hay un montón de espacio acá atrás del BZ4X. Miren, mucho espacio de rodillas, bastante para la cabeza. También puedes estirarte. El piso es casi plano y eso, más el hecho de que este asiento de en medio es muy cómodo, significa que incluso, cuando tienes dos adultos a los lados, sigue siendo muy cómodo. De hecho, hay un montón de espacio porque la carrocería de este coche es bastante ancha. También me gusta esto. Miren, tienes tu reposabrazos, bastante amplio. Hay dos portavazos ahí. Aunque terminas metiendo la muñeca. Y este pequeño espacio aquí, que creo que es para tu iPad. Pero no sé quién podría ver su iPad así. Eso no es tan cómodo. Tal vez sea para algo más y no sé. Háganmelo saber abajo en los comentarios. Ahora hay dos USB-C aquí para cargar tus dispositivos móviles. Tienes un contenedor de puerta de tamaño decente. Otra cosa que me gusta es que la calidad de enfrente se extiende hasta aquí atrás. Como no lo hacen productos del grupo BW. Y también me gusta esto, que las ventanas bajan completamente. Pero no solo eso. El mecanismo de la ventana en sí, vean cómo se hace más lento. Al final de su recorrido. Vean, es muy satisfactorio. Y otra vez, vean. ¡Oh! Y si estas reseñas les parecen satisfactorias, asegúrense de suscribirse a este canal y prenda la campana de notificaciones, así no se perderá ni un solo video. Una última cosa por mencionar es que si quieres meter un asiento de bebé, las puertas no abren tanto como pensarías. Pero hay suficiente espacio hasta para esos asientos más grandes aquí atrás. Los puntos Isofix no están descubiertos, pero no son los más difíciles de encontrar. Hay un montón de espacio aquí atrás para meter un asiento de bebé y lidiar con tu bebé es muy, muy fácil. Bueno, tan fácil como podría ser lidiar con un bebé. La capacidad de baúl en el BZX4 es de 452 litros. Que de hecho, es grande. Pero no tan grande comparado a otros SUVs eléctricos. Por ejemplo, la capacidad de baúl de un Audi Q4 e-tron es de 520 litros. Y si le dan clic ahí arriba, o siguen el link abajo en la descripción, podrán ir a ver mi reseña a fondo de ese coche. Pero no todo es malo, vean. No hay labio de carga, así que es fácil deslizar cosas hacia adelante como este estuche de cámara adentro y afuera. Abajo de aquí, tienes albacenamiento extra. Y cuando bajas los asientos, piensas, ¡ah! Que bien, tengo un piso completamente plano. Pero no, porque tienes esta tela cubriendo el espacio entre el piso del baúl y los respaldos. Y estorba un poco, así que, si intentas empujar un artículo pesado hacia adelante, se atasca ahí, así que terminas como moviéndolo así. ¡Ah! Que es un poco frustrante. Les digo otra cosa frustrante. Miren esto. No hay baúl frontal. Supongo que apenas podría meter estos cables ahí adentro, así. Ahí está. Apuesto que eso es perfectamente seguro de hacer. Pero bueno, eso me lleva cinco cosas molestas de este coche. Para un SUV supuestamente práctica, este coche extrañamente no tiene una guantera. Ahora, el diseñador del interior dijo que tomó esa decisión de no tener una porque querían incrementar el espacio de rodillas para los pasajeros. Y que su esposa nunca pudo poner su bolso adentro de una guantera. Nunca es tan grande, así que ellos dijeron que mejor podían usar ese espacio como almacenamiento. El único problema con eso es que ese espacio es visible por la ventana. Con la guantera puedes esconder artículos de valor. Creo que se equivocaron. Cuando usas AC para cargarlo, este coche solo cargará 6 kilovatios en vez de los 7 más comunes de autos eléctricos, que significa que cuando lo conectas en tu casa lo cargarán un poco más lento. Que uno de sus rivales clave además significa que si encuentras uno de esos cargadores AC más rápidos en alguna estación, no notarás la diferencia. Si tienes Android Auto, tienes que conectar tu celular a esta entrada ahí. El problema es que dependiendo del tamaño de tu celular, no puedes hacer que quepa en esta bandeja con el cable. ¡Ah, Dios! Es un poco raro para un SUV como esta no tener unos limpiaparabrisas para la ventana trasera. Y sí, entiendo que si vas manejando cuando llueve, el flujo de aire ayudará a limpiar la ventana. Pero ¿qué pasa si estuviste estacionado y hay tierra por todas partes? Y tienes que ver por la ventana. Lo vas a tener que limpiar a mano, ¿no? Por alguna razón, cuando pones el coche en reversa, hace ese ruido. Miren, no necesito eso. No estoy manejando un camión. ¿Por qué me hace ese ruido? Por adentro. Podría entender ese ruido por afuera, pero ¿por qué adentro de la cabina? Qué molesto. Sin embargo, no todo es malo. Aquí están cinco cosas geniales de este coche, incluyendo esto que tiene llamado X-Mode, que fue desarrollado por Subaru. Son expertos en off-road y Toyota es un copropietario. Y lo que hace es controlar la cantidad de potencia que va hacia el eje delantero y trasero. Dependiendo de las condiciones, así que puedes ajustarlo para nieve y lodo. O nieve profunda y lodo profundo. Perfecto para ir a tu hacienda. Me gusta esto. Hay un espacio especial. Viene para la cubierta. Significa que no será tirada, solo arrojada gentilmente. Pensé que lo atraparías. Una de las cosas que me encantan de Toyota es que es muy generoso con su equipamiento. Por ejemplo, todas las versiones del VZ4X viene con control crucero adaptativo, con asistente de carril, así que un radar te mantendrá una distancia segura de otros coches. Y girará solo manteniéndote en el carril. Gracias, Toyota. Qué amables. Puedes operar el aire acondicionado remotamente usando la llave. Así que digamos que hace calor. Tienen que ir a la ventana de enfrente. Y después apretar ese botón, lo dejas apretado. Y el aire acondicionado se prenderá. Escúchenle, el ventilador se prende. Ahí está, escúchenlo. Y eso significa que cuando por fin te metes al coche para irte... Ah, está agradable y fresco adentro. Toyota puede que haya llegado tarde a la fiesta de B. Pero no llegaron tarde a la fiesta del volante Joke. Sí, copiaron a Tesla y puedes tener un volante Joke para esta BZ4X. Y también tiene dirección por cable que aún está conectada a las llantas. Lo hace por electrónica. Para evitar dudas, Toyota inteligentemente ha puesto la palabra eléctrica aquí... En el puerto de carga. Para que no intentes llenar este coche accidentalmente de gasolina. Y será este el puerto de carga más grande de cualquier auto eléctrico. Es totalmente innecesario. Pero bueno, la capacidad de batería es de 71 kilovatios hora. La autonomía varía entre 460 kilómetros en una carga completa para la versión 4x4 hasta 510 kilómetros para la versión de tracción delantera. Y la versión de tracción delantera tiene 204 caballos de fuerza. Y la versión de tracción integral tiene 218 caballos de fuerza. No tantos caballos de fuerza más. No sé por qué será. Pero bueno, este coche puede cargarse en corriente DC hasta en 150 kilovatios si se encuentra en un cargador de 150 kilovatios. Y su batería ya está caliente y eso debería cargarse de 20% a 80% llena en 30 minutos. Ok, veamos cómo es manejar este nuevo Toyota. Y lo primero que notas es la posición de manejo. Es bastante buena. Gran vista hacia afuera por estar elevada. Aunque sí tienes estos puntos ciegos por los pilares, pero tienes estas ventanitas aquí. La ventana trasera es de tamaño decente, así que puedo ver muy bien. El problema es que los pilares traseros están tan gigantes que cuando sales de algún cruce te crean un punto ciego enorme. Pero no me puedo quejar de la suspensión. A veces los autos eléctricos pueden ser demasiado firmes porque tienen todo ese peso de las baterías. Este es bueno. Para un auto eléctrico lidia con baches bastante bien. Y voy a ver por aquí en estos baches tan feos en la calle. Y los está pasando muy bien. Mejor que muchos de sus competidores para ser honesto. Pero me gusta la dirección agradable y ligera para la ciudad. Y los frenos, a veces los autos eléctricos pueden ser algo bruscos. Aquí no, están suaves y progresivos. Es un coche muy cómodo para viajar y por supuesto es muy callado. Y el radio de giro de este coche es muy bueno. Dejaré pasar este auto 11.4 metros. Que es impresionante. Ojalá pueda pasar esta en una sola vuelta. Lo va a lograr, sí. Es un radio de giro bastante apretado. Aunque no es tan apretado como Volkswagen ID.4 que tiene un radio de giro de 10.2 metros. Lo que no es tan bueno es esto. Tienes este botón de aquí que es para manejo de un solo pedal. Así que cuando levantas el acelerador obtienes un frenado bastante intenso del motor. Que está regresando potencia a la batería. Pero no está usando los frenos de fricción. Y en algunos coches puedes levantar el acelerador y detendrá completamente el coche. Pero no aquí. Siempre avanza ligeramente. No sé por qué no hacen manejo de un solo pedal como un Nissan Leaf. Así que ¿cómo es el VZ4X en un camino de curvas? Bueno, ya saben cómo es una SUV eléctrica alta. Obviamente será una porquería, ¿verdad? Bueno, sorprendentemente, no. Esta cosa casi ni se inclina en las vueltas. Miren, ahí viene la vuelta. Voy a acelerar. ¿Qué va a hacer? Y se va a aferrar y dar vuelta. De hecho lo hace muy bien para un coche así. Es sorprendente. Y la dirección no es como tan ágil como en un Tesla Model Y. Que de hecho puede sentirse un poco hiperactiva. Este es calmado y tranquilo. Pero específicamente, no diría que es deportivo al manejar. ¿Cómo? Un Kia EV6 pero hace un trabajo decente si quieres llegar a tu destino rápidamente y eso incluye pasar por un camino rural. Estoy impresionado. Ok, voy a revisar la eficiencia de este coche. En la parte que acabo de manejar estoy promediando 5.6 kilómetros por kilovatio hora. Y el coche debería ser 460 kilómetros en una carga completa. Pero cuando usas esa eficiencia y la multiplicas por su capacidad de batería de 71 kilovatios hora, eso significa que la autonomía de mundo real basado en cómo he manejado es de 402 kilómetros. Que la verdad está bastante bien. Toyota dice que el VZ4X hará el 0 a 100 en 6.9 segundos. Que no es particularmente rápido para un auto eléctrico a este precio, pero veré lo que hace en realidad. Tengo mi cronómetro especial aquí. Hagámoslo. Bastante rápido. No diría que el desempeño es electrificante como otros autos eléctricos, pero ahí está. 0 a 100. 6.2 segundos. Así que más rápido que lo que dijeron. Pero no tan rápido como la competencia. Finalmente haré una prueba de frenado desde 100 kilómetros por hora. Veamos qué tanto le toma frenar. Si le piso el freno, en pánico. Haré un frenado ABS total como ahora. Ah, solo imaginen que algo como un castor corrió enfrente mío. Ok, así que eso le tomó 35 metros en frenar. Que no está tan mal. Pero no brillante. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final del Toyota VZ4X? ¿Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista? ¿O deberías ir enseguida a comprarlo? Bueno, yo creo que deberías agregar este coche a tu lista. De verdad que es una muy buena SUV eléctrica familiar.